Sigue por las celdas del éxito Con calidad internacional ¡Eres cantamigada como la lluvia de los carnavales! ¡Porque nosotros se marcamos la diferencia! Soltando, 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 soltando ¡Con Rosita, corazón de Andamarca! Amor, siéntate mi vida, quiero decirte la veridad Amor, siéntate mi vida, quiero decirte la veridad Ya no puedo, ya no puedo, me mereciendo careño Ya no puedo, ya no puedo, me mereciendo por cierto Ya no puedo, ya no puedo, me mereciendo por cierto Ya no puedo, ya no puedo, me mereciendo por cierto ¡Lucharé, lucharé! Lo que me cuesta en la vida, por favor, si tú lucharé No dejaré de luchar Lucharé hasta el final Hasta dar mi último suspiro ¡Suscríbete! 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 Esta noche, esta noche, quiero decirte la veridad Esta noche, esta noche, quiero decirte la veridad Ya no puedo, ya no puedo, desmereciendo a por ciento Lucharé, lucharé, por tu cariño lucharé, porque me cueste la vida Lucharé, 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 por tu cariño lucharé, aunque me cueste la vida Lucharé, lucharé, por tu cariño lucharé Lucharé, aunque me cueste la vida, por tu cariño lucharé Lucharé, lucharé, por tu cariño lucharé, aunque me cueste la vida Por tu cariño lucharé Que lindo baila con alegría los carnavales Mariotin, gracias pozo por callas funciones Que son de que salte El infigero, el infigero por su traquero Lucharé, lucharé, por tu cariño lucharé, aunque me cueste la vida, por tu cariño lucharé Lucharé, lucharé, por tu cariño lucharé